¡Fa, salve a la Sintura! ¡Sida, salve, salve a la paz! ¡Fa, salve a la Sintura! ¡Sida, salve, salve a la paz! ¡Fa, salve, salve a la Sintura! ¡Fa, salve, salve, salve a la Sintura! ¡Fa, salve, salve a la Sintura! ¡Sida, salve, salve a la paz! ¡Fa, salve, salve a la Sintura!